Hola que tal amigos y amigas de tu revista Caribbean Soul TV, te acompaña el día de hoy Katie Benn y gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Y como siempre nosotros regalándoles la mejor información a cada uno de ustedes que nos sintonizan en las diferentes plataformas, te saluda Noel Aguilera. Muchas gracias por acompañarnos esta nueva semana, te saluda Jocelyn Flores y te recuerdo que nos puedes buscar en Facebook como Revista Caribbean Soul TV, darle like a la página y estar pendiente de las publicaciones. Pero también ahora buscanos en el Facebook de Noticinco Canal 5 y en los canales de YouTube aparecemos como Huracán Nicaragua y en el de Yesilet Enrique Sotelo. No olvides suscribirte para estar pendiente cada semana de los videos. Y hoy te acompañamos desde Rosita Visión Canal 7 en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi en Teleciuna, Canal 28, en el Canal 22 de Bilwi Voz e Imagen de la Autonomía, Canal 17 de Nueva Guinea y ahora también en el Canal 13 de Bonanza. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy en Huracán al Día te traemos que en Huracán Nueva Guinea se realizó capacitación a estudiantes para que puedan accesar a base de datos del área bibliotecario. La comunicadora Judith Robleto nos trae la siguiente nota. Huracán cuenta con decenas de bases de datos actualizadas, donde la comunidad universitaria puede acceder e investigar. Es por ello que Biblioteca ha desarrollado talleres para informar sobre las formas de accesar. El objetivo principal es brindarle al estudiantado o a la comunidad universitaria herramientas que faciliten los conocimientos en cuestiones de investigación para que el estudiante tenga herramientas importantes de dónde buscar la información, que sea información de calidad. Actualmente contamos con alrededor de 30 bases de datos, están bajo suscripción, otras que son a pago y estos recursos son adquiridos a través del CNU. Estos recursos no solamente los pueden ellos hacer uso acá dentro de la universidad, sino hacia afuera y para eso los técnicos, los informáticos nos han creado esos espacios. Estas herramientas de investigación son cada vez más accesibles, ya que son diseñadas de manera que se usen los medios tecnológicos al alcance, tanto del estudiantado como del docente universitario. Recientemente se nos ha presentado una herramienta para documentarnos que es la plataforma ellibro.net, una herramienta que nos permite investigar sobre diferentes libros actualizados, que nos permiten hacer un análisis. También nos permitirá hacer investigaciones nuevas como estudiantes. Esta plataforma nos brinda una buena oportunidad de aprendizaje, tanto en los diferentes puntos como estudiantes, la accesibilidad de esta información en los diferentes puntos hoy en día, teniendo la tecnología de mano como ayuda. La Universidad Huracán cuenta con muchas bases de datos, la cual nosotros la utilizamos desde la docencia y también como tutores. En el caso de la docencia, en lo particular, yo imparto las asignaturas de auditoría administrativa, auditoría financiera y lo que son las contabilidades. En el caso de las investigaciones, esto nos sirve a nosotros para hacer nuestro marco referencial. Por ejemplo, diferentes autores con una misma temática. Desde que nos dieron esa capacitación, obviamente hace como tres, cuatro años nosotros estamos haciendo uso de esas bases de datos. Yo pienso que estas bases de datos son relevantes, importantes, tanto para estudiantes, para nosotros como docentes. Entonces, nosotros no tenemos ninguna excusa para decir que nosotros no encontramos bibliografías para planear nuestra asignatura, de manera que día a día nosotros podamos impartir nuestras clases de manera actualizada, para que los estudiantes, obviamente, tengan conocimientos actualizados en el contexto que estamos viviendo. Continuamos con más de este, tu segmento, Huracán al Día. Hoy te traemos una nota informativa acerca de la biblioteca de Huracán Recinto Bluefields y de los servicios que ofrece a la comunidad estudiantil. Veamos. En el año de 1995, se aperturan los servicios bibliotecarios de la Universidad Huracán en su sede Bluefields. Originalmente, nace con el nombre de Biblioteca de Huracán. Fue hasta en el año 2008 que le asignan el nombre de Biblioteca Nora Rigby, en homenaje a Miss Nora Rigby, una persona iletrada que aprendió a leer por sí sola y se preocupó por la enseñanza de los niños de su comunidad. La biblioteca se fundó en el año 1995 con el nombre de Biblioteca de Huracán. En ese mismo año, en verdad, se abrió las puertas a la comunidad costeña. Para el año 2008, se le asignó el nombre de Nora Rigby, en homenaje a Miss Nora Rigby, quien fue una persona iletrada, aprendió a leer por sí sola y preocupada por la enseñanza de los niños de su comunidad. Desde su apertura, la biblioteca ofrece servicios con calidad en pro de la educación intercultural de la Universidad Huracán. En nuestra biblioteca, verdad, ofertamos diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, tenemos lo que es la formación de usuarios. Formación de usuarios, préstamos bibliográficos, tanto en sala, ahora y a domicilio. Los préstamos interbibliotecarios, que son aquellos préstamos que realizamos de entre una biblioteca y otra, o ya bien sea la universidad. Tenemos el servicio de Internet. Tenemos dos tipos de servicios de Internet. Tenemos el servicio de Internet inalámbrico, que todo usuario puede hacer uso de él, siempre y cuando goce, ande su computadora personal o algún teléfono celular. Tenemos la sala de medios. Tenemos la charla de formación de usuarios como servicio, verdad, que le damos a los estudiantes del curso propedéptico. Tenemos los servicios de referencia y también contamos con el servicio de acceso remoto a las bibliotecas virtuales. En cuanto a los servicios, todo usuario de la comunidad costeña puede hacer uso de los servicios en sala de información bibliográfica. Ya como dije anteriormente, pueden hacer el uso del servicio de Internet. Sin embargo, el servicio en aulas y domicilio únicamente lo pueden hacer los estudiantes de nuestra universidad, verdad. En cuanto a los servicios a domicilio, tenemos, verdad, que los prestamos por un periodo de dos días, incluyendo la fecha de que el usuario lleva el material bibliográfico. No todo material se puede prestar a domicilio de acuerdo a nuestro reglamento. Tenemos algunas investigaciones realizadas por nuestros graduados ya, verdad, y algunos libros que hablan acerca de la cultura rama, los misquitos. La verdad que sí tenemos de todo un poco. Bueno, los que sí tienen mayor demanda, verdad, en nuestra biblioteca, son los estudiantes de la carrera de psicología en contextos multiculturales. En cuanto a la etnia, por lo general siempre predomina la etnia mestiza. Luego de la etnia mestiza tenemos a los creoles y en un tercer lugar lo ocupan la etnia misquitos. Y después la otra etnia, pues por lo general se manejan relativamente. Bueno, se contribuye a través de la prestación de los servicios que se ofertan, diferentes servicios que se ofertan. Por ejemplo, el préstamo de un libro y o documento, esto viene a contribuir al desarrollo del conocimiento científico del estudiante. Una biblioteca sirve de apoyo al proceso académico y la investigación. Para optar a los servicios bibliotecarios se necesitan cumplir con algunos requisitos. De tal manera que nosotros estamos, verdad, apoyando al área académica para que, para la formación continua del estudiante. Los requisitos que un usuario debe tener, verdad, por ejemplo, si es un estudiante de nuestra universidad, él debe de presentar su carnet de estudiante que lo identifique. En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, en el primer semestre, ellos no tienen un carnet. Sin embargo, tienen una hoja de matrícula y para ellos ese es su carnet. Una vez ya finalizado el primer semestre, con los estudiantes de nuevo ingreso, ya ellos tienen, a partir del segundo semestre, ellos ya tienen listo su carnet. Y ya su hoja de matrícula ya no tienen la validez que tienen el primer semestre. ¿Por qué? Porque ya hemos, este, ya se les ha garantizado para el segundo semestre su carnet. Entonces, todo estudiante de primer ingreso debe de ir al área, al registro académico, a retirar su carnet. Y ya entonces ya, pues, todos podemos trabajar con el carnet de los estudiantes. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Este es tu segmento Esencia Comunitaria. Hoy te traemos la historia del joven Melvin Gritte Celaya, de 18 años, proveniente de Sandy Bay. El joven estudia hoy en día en la Universidad Huracán Bluefields. Veamos la siguiente nota. La Universidad Huracán aportando al profesionalismo multicultural de los pueblos en la costa caribe. Mi nombre es Melvin Daniel Gritte Celaya, tengo 18 años. La carrera que estudio informática administrativa, vengo de Sandy Bay, Sirpe. Estuve en Sandy Bay, por medio de un muchacho que fue estudiado, sacó su licenciatura en Universidad Huracán, se llama Giovanni Juker García. Él me hablaba sobre un poco de Huracán, sobre la vida, cómo es los pasos de Huracán. Me dijo, entonces yo pedí sobre que me consiguiera una beca en la Universidad Huracán. Y el joven Giovanni llamó aquí al bienestar estudiantil, pidió una beca sobre mí. Entonces los docentes me pudieron dar una oportunidad para estar aquí en el huracán. Para Melvin el estar acá no era fácil, pero los deseos de superación eran más fuertes que las adversidades. Las dificultades que vivo son muy largas en Bluefield. Me costó venir aquí, por eso pide una beca internada, que no estar viajando las vacaciones y estar aquí presentemente. Y hoy en día estoy aquí y estoy estudiando una carrera bien esforzada y voy a seguir adelante. Me siento con un ánimo, actitud, como una persona estar estudiando en el huracán porque la Universidad Huracán propone unas buenas oportunidades para las carreras, para los deportes. Decidí estudiar la carrera informática administrativa para manejar sobre la computación, definir varias cosas, cómo realizar un procedimiento de administrar una empresa, administrar dentro de una computadora, cómo definir unos trabajos que están dentro de la computadora, cómo actualizar, cómo entrar en unos archivos de los otros medios de transmisión que digamos otros empresarios. El joven sueña con ser un gran profesional y de esa manera apoyar a su familia, como también aportar de una forma positiva a su comunidad. Mi futuro es ser buen licenciado en administrativa y mi futuro es para realizar una familia excelente en mi vida y ayudar a otras personas que necesitan ayuda de mí y ayudar dentro de mi comunidad también. Pues la convivencia de los compañeros y compañeras son agradables y son sincerabilidad, amorosa, respetuosa. Me ha gustado la parte del huracán principal, la carrera, la vivienda, la alimenticia, los deportes y el compañerismo. Muchas gracias. Y le doy una gracia a Huracán por darme esta oportunidad y por el día, por el año, tras año voy a estar siguiendo, estudiando, si Dios me tiene la vida entre esos cinco años. Para la revista Caribbean Soul, Noel Aguilera. Continuamos con más de tu segmento de Esencia Comunitaria. La Escuela de Liderazgo dio por aperturado el año lectivo 2020. La comunicadora Neylin Calderón nos trae la siguiente nota. La Escuela de Liderazgo dio por el año lectivo 2020. Con la presentación de bailes autóctonos, canciones, poemas y gastronomía propia de los pueblos de la Costa Caribe, estudiantes del segundo año de la sexta generación de la Escuela de Liderazgo en el recinto Bilgui, dieron apertura al año lectivo 2020, bajo la convivencia y revitalización de la cultura de las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. Esta es la sexta generación de la escuela y ustedes tienen el privilegio de estar aprovechando esta gran oportunidad de estudiar y sacar su bacherato técnico. Si bien es cierto, nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes que quieren entrar a la Escuela de Liderazgo y ustedes han sido afortunados en tener ese espacio. Nosotros arrancamos con 50 estudiantes y tenemos una pequeña deserción. Nosotros quisiéramos mantener a todos y cada uno de ustedes que han tenido la oportunidad y tienen la oportunidad de no aprovechar este espacio. Aprovechen la oportunidad que les da la universidad de estudiar. Tienen el acceso donde ustedes no tienen ningún costo adicional para estudiar en Huracán y ese es otro de los beneficios que tienen los estudiantes de la escuela. La satisfacción y el agradecimiento por parte del estudiantado fue una de las demostraciones que se manifestó en la actividad. Además, la maestra Ivania Simons, directora de la Escuela de Liderazgo, mencionó que la escuela es un laboratorio para formar a líderes y lideresas de las comunidades. Ese entusiasmo, esa voluntad, esa disposición y ese reto de seguir adelante. Entonces, bienvenido al año lectivo 2020. Los estudiantes manifestaron sentirse muy agradecidos con las autoridades de la Huracán por esta oportunidad de formación académica que les brinda por medio de la Escuela de Liderazgo. Además, hicieron énfasis en la práctica de la interculturalidad. A las autoridades de Huracán, por darnos el privilegio de estudiar en este programa especial que forma a jóvenes con calidad como líder. Nos sentimos orgullosos porque aprendemos muchas cosas que nos hacen ser capaces de crecer y mejorar cada día. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Este es su segmento Plantando Huellas. Desde Minnesota, Estados Unidos, se recibió la visita de la enfermera obstetra, también partera, Kathleen Furey, quien dio charlas a estudiantes del cuarto año de psicología. Esto para que pudieran detectar la depresión durante el pre y posparto. Veamos la siguiente nota. Desde el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario, se realizó charla sobre la depresión en mujeres embarazadas. Desde el Intradec Huracán, hemos estado coordinando algunas actividades con la enfermera, Kathy, quien nos visita de Minnesota, Estados Unidos. En este caso, lo que hicimos hoy era una charla con estudiantes del cuarto año de psicología. Y nuestro objetivo era explorar un poco los cambios que se dan, los cambios emocionales que se dan en la vida de una mujer embarazada o recién parida. En este caso, nuestras estudiantes, todas mujeres, tuvieron la oportunidad de socializar su experiencia y también aprender de la enfermera Kathy sobre cuán importante es no solamente cuidar a una mujer embarazada físicamente, económicamente, pero también emocionalmente. Esta fue impartida por la partera enfermera obstetra Kathy Fure, quien es originaria de Minnesota, Estados Unidos. Hablemos hoy día en depresión de mujeres durante la embarazada y posparto. Y qué equipo va a ayudar a las mujeres a cambiar sus pensamientos, cosas sencillas y más complicadas a ayudar. Y también hacer el problema, los problemas emocionales y a veces medicinas normales, como otras enfermedades, como diabetes, presión alta. Es el mismo con depresión, a veces es mejor a usar medicina que a saltar de una punta. Y hay equipo a ayudar mujeres y cualquier persona con sus problemas emocionales. Es decir, que las personas con una gran capacidad emocional de la enfermedad. La gran cantidad de hombres que se han dejo condenado a la enfermedad. Y para mí, eso, fue muy importante para mí. Porque sinceramente, no, cuando hay una gran cantidad de hombres que se han dejo con la cabeza, se han dejo con la mente y se han dejo con la mente, se han dejo con la mente. Así que para mí es algo muy importante. Así que ahora lo aprendí que puedo compartirlo. Puedo compartirlo con los demás. Puedo compartirlo con los demás. Ahora, por mi amigo de ellos, uno de ellos es Big Belli. Así que si ella está pasando algo, no lo puedo decirte, no lo puedo decirte, no lo puedo decirte, no lo puedo decirte. Y si no necesitas ayuda, no lo puedo decirte para ella. Así que es algo muy importante que aprendí. Así que quiero agradecer a Miss Katia. La charla fue muy constructiva. Trataba al respecto de la depresión en la mujer durante el embarazo y después del embarazo. Me pareció bastante interesante. Adquirimos muchos más conocimientos de los que ya teníamos. O sea que nos enriquecemos mucho más, ¿no? En la parte de los conocimientos. Me parece bastante importante que este tipo de charla se den. Porque así de esta manera, los conocimientos que adquirimos nos van a ser de utilidad para transmitírselo a otras personas e informar a otras personas al respecto también. Sí, me parece que fue bastante importante. Continuamos con tu segmento diversidad intercultural. Huracán Las Minas realiza diplomado en gestión de riesgo en el Triángulo Minero. El comunicador José Carr nos trae esta nota. Técnicos de gestión de riesgo de las alcaldías de Rosita, Bonanza, Ciuna, Prinza, Polca, Mulucucú y Paiguas, están participando en un diplomado de gestión de riesgo para atender las emergencias en la región del Triángulo Minero, en articulación con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. Pretendemos que van a haber dos encuentros presenciales donde se va a estar, este es el primer encuentro, este es el primer módulo, donde se va a estar abordando todo el marco jurídico del SINAPred, cómo funciona toda la estructura. Es un curso teórico práctico donde vamos a hacer ejercicios puntuales en los barrios que ha seleccionado el COMUPRED municipal, entonces va a ser una conjugación bien perfecta de la teoría y la práctica. Esperamos que en estos tres módulos del curso los estudiantes puedan tener todas las herramientas necesarias para planificar y trabajar un plan de gestión de riesgo a nivel municipal departamental. Huracán Las Minas va a acreditar el diplomado y es dirigido a los técnicos del SINAPred en los municipios de Rosita, Bonanza, Mulucucú, Prinzapolca, Ciuna y Paiguas, delegados de instituciones y personal de la Universidad Huracán. Yo pienso que, bueno, es muy importante, primero porque nosotros tenemos, hablando del Triángulo Minero, tantas amenazas, nosotros somos un departamento con multiamenazas, aquí tenemos amenazas de huracanes, ya hemos tenido sismos, tenemos incendios forestales y entonces estas capacitaciones nos vienen a fortalecer porque es una herramienta más que tenemos, pero no nos debemos de quedar con ella, los técnicos de gestión de riesgo, tenemos que multiplicarlas, tenemos que bajar a las comunidades, tenemos que bajar a los barrios y hablar con la gente, capacitar a la gente para que nosotros podamos estar listas para cualquier emergencia que se nos pueda presentar. El taller nos viene a fortalecer las capacidades de las autoridades municipales para darle respuesta ante situaciones difíciles, ante situaciones críticas a las familias zuneñas y a las comunidades de todo el municipio de Ciuna. La doctora Alta Hucker, rectora de Huracán, firmó un convenio con el SINAPRED donde se establecen las bases de las relaciones interinstitucionales que permitan la colaboración mutua. También permitirá fortalecer las diferentes estructuras de los comités departamental de prevención, mitigación y atención de desastres en el Caribe de Nicaragua. Desde Ciuna les informó José Gar Medina. Emocionado en la parte final de esta, tu revista Caribbean Sol TV. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes que nos vieron desde los diferentes canales que se transmite Te Acompañó KDB. Muchas gracias a ustedes que nos ven a través de Facebook y Youtube. Te Acompañó Jocelyn Flores, será hasta la próxima semana. Nos vemos en la próxima edición, estuvo con ustedes Noel Aguilera. Gracias por ver el video.